El finito. Claro, sí, el hijo de Kukin, priñó a la madre de su novia, o sea, que él va a ser el papá de su cuñado y a la vez, tú sabes, la mamá va a ser la hermana de su hijastro, ¿tú entendiste? Así, pues claro, nena, así como lo oyes, titín. Déjame entrar aquí esto. Bien, eh, tengo aquí la extraordinaria. Te llamo ahorita que se está llenando el CDT. Bye. Nene, comprame un milletito. Comprame un milletito, toma. Haría como chupas condenado y no le ofreces a nadie, ¿eh? ¿Sabes qué? Jáltatela, jáltatela. Mira, Camacho. Le traje el $35,000 al Dr. Buchan. Bueno, pues lamentablemente le tengo que informar que él se fue de vacaciones. ¿Ah, sí? Vino otro doctor a cubrirlo. Así como lo oyes, titín. Doctor, es tortillera. Ajá. Con permiso. Tiene que esperar su turno. Exacto, espere. Pero es que sí, yo estoy bien. ¿Estás seguro? Sí, vine a ver si ya terminó Lisette. Lo que pasa es que ella está ahora mismo en tratamiento. Aunque debe estar por salir ya porque ya va como hora y media con el doctor. Hora y media. Bueno, esto es una emergencia, yo no puedo aguantar esto. Muy bien, me llena de la 1 a 7, de la 7 a la 25. No, 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 yo necesito ver al doctor. El bebo tiene un... ¡Se está desangrando! ¡Es una herida terrible! ¿El quién? El bebo. ¡Pu! Bueno, pero esto... Una emergencia, uno tiene que esperar su turno. Déjeme ver. No, no, no. Espérate. ¿Cómo que ven? Eso no es así. Bueno, yo soy mi camacho y antes que el doctor lo... ¡Pu! ¡Pu! Te monto cara para que te abochorne. Ok. Atiéndeme una cosa. El nene... Necesitamos un doctor porque lo que tiene es grave. Y te voy a decir algo, nena. Solamente el doctor y este que está aquí le vemos el tajo a Pu. ¡Nadie más! Bueno, pero yo tengo que verle el tajo para determinar si es o no una emergencia. ¿Tú quieres ver el tajo? Yo quiero verle el tajo. Voy a enseñar el tajo, pero si te cae para atrás no es mi culpa. Te vas a desmayar. Porque es grave lo que tiene. Pu, enséñale el tajo a la enfermera. No. Espérate. Pu, enséñale el tajo a ella. No. Bebo, enséñame el tajo. Pu, Pu. No. Espérate. Mira eso. Eso no es una emergencia, eso es un uñero. ¿Cómo usted me va a decir a mí que eso no es una emergencia? Pues claro que es una emergencia. Eso no es ninguna emergencia. Mira, se va a presentar, vieja bochinchera. Parece un punto ocho con suspensión. Mira eso. Comprame un billetito. Mira, mira, esa guanábana, tápese. ¿Qué es eso? No sea tan fresco. Cuidado si se pisa ahí un p*** y se cae. Pues claro que hay baño. Pues vamos a quedar en el baño. Espérate. 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 Tiene papel. Aquí tiene papel. ¿Usted cree que él hace las necesidades por el oído? Dame acá el rollo ese. Dame acá, dame, dame, dame. Que lo devuelve. Venga, venga al baño. Era para ir. ¿Qué caja de batera tiene? ¡Doctor! ¡Ay, mamita! ¡Ay, qué rico! Ya, tu terapia está completada. Nos beneficiamos los dos. Porque yo me siento tan bien. Ahora, eso sí, no veo la santa hora que te quiten los brazos. ¡Ay! ¡Risette! ¡Risette! ¿Estás bien, mi amor? ¡Ay, sí, papi! Estoy mejorcita. ¿Y te chequearon bien? ¡Completita! ¿Y saben qué? Me voy a recuperar. ¡Ay, qué bueno! Doctor, ¿todo bien? Sí, gracias a Dios, todo muy bien. Claro, ella está respondiendo muy bien al tratamiento. Pero necesita todavía algunas 90 o unas 25 terapias. ¡100! ¡100! ¡100 terapias más! ¡¿OK?! ¡Para que meta mano! ¡Eh! ¡Me alegra mucho que tu papá se preocupe mucho por tu ser! ¡No! ¡Él es mi marido! ¿Tu marido? ¡Sí! Lo que le quedan son dos recortes. Ese se va a ajuste ya mismo, ¿ok? Te amo, mi amor. ¡Ah! 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 Un cañón. Usted dice eso y pero se queda dormido y nos vemos bañada, doctor. ¡Claro que sí! ¡Tempranito! ¡Tempranito! ¡Ah! 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 ¡Cacheteros! ¡Ah! ¡Cuponeros! ¡Pacheteros! ¡Son un derecho que tenemos nosotros! ¡Un derecho viviendo del pueblo todo el tiempo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vas a ir insultando! ¡Ah! ¡Ah! ¡A que te grabo! Te voy a grabar. Mira, me dan ganas grabarte y ponerte en Facebook. ¡Ah, sí! ¡Me vas a grabar! ¡Es más! ¡Me vas a grabar con el teléfono de Obama! ¡Porque hasta el teléfono es de Obama! ¿Sabes por qué no te grabo? ¡Ah! ¿Por qué no me grabas? Porque no tengo minutos, pero si no te hubiese fastidiado. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Venga acá! ¿Y qué hacen aquí? ¡Ay! ¡Viné a cambiar el aceite y la grasa dentro de Pú! ¡Es que creo que está enfermo! ¡Ay! ¡Mira Pú! ¡Ay! ¡Mira Pú! ¡Mira Pú! ¡Tanto tiempo sin ver a Pú! ¡Todavía tiene su osito! ¡El osito de Pú! ¡El osito de Pú! ¡El osito de Pú! ¡Siempre anda con su osito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Tuo el osito de Pú! ¡No, no, no! ¡Oye, la verdad es que tú le vienes a ver un salón! ¡No, no se metan conmigo! ¡Ay! ¿Sabes qué no se metan conmigo? ¡Le voy a decir una cosa! ¡Ah! ¿A quién? A doña Bola. ¿A quién? A doña Bola. ¿Quién es doña Bola? A mamá de puro. ¿Eso es verdad? ¡Sí! Se lo voy a decir a mamá Bola. Ay, pues perdón entonces por lo que le hice al osito. Perdón, osito. ¡Ah! Déjalo quieto ya, no seas tan abusador. ¿Ah? Si di el tratamiento de hace mil de años que le di tratamiento, la presión, ¿cómo la tienes? Tienes las nubes. ¿Qué usted quiere que yo haga? ¿Qué tiene qué? Las presiones las tiene altas. Pero se está tomando la pastilla que le recibe. No se la está tomando. Ese hombre tranca como un alígate de presión. ¿Qué usted quiere que yo haga? Yo le dije a usted que para la presión alta le diera el capotén. No se la toma. No se está tomando la capotén. No se deja. ¿Qué usted quiere que yo haga? Tiene que repetírselo. Se levanta todas las mañanas y se lo repite, se lo repite. Mira, capotén, 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 capotén. ¡Eso es lo que yo hago! ¿Qué él te hace? Se levanta todas las mañanas y capotén, capotén, capotén. Pero nada. Nada. No quiere abrir la boca. ¿Qué usted quiere que yo haga? Que lo mate pa' y se lo meta obligado. Pues mire cómo tiene la... Si la presión le sigue subiendo, mire cómo tiene la cara ya colorada. Pues mire, tiene la cara colorada. ¡Hasta fiebre tiene! Gente, mire los ojos. Mírele la cara. ¿De qué tiene la cara ahí? Bueno, tiene la cara... ...de cadrón. Hay que darle a de cadrón. Hay que darle a de cadrón. Pero no se lo toma. Tampoco. Tampoco quiere tomárselo. Ni el capotén. Tampoco. Le voy a decir una cosa. Si no se toman los medicamentos, su corazón se va a hinchar. Se lo he dicho. Ajá. Se lo he dicho. Yo le toco el corazón a Pug. Ajá. Y siento los latidos demasiado rápido. Muy rápido. ¡Mire eso, caballo! ¡Vaja pa' acá! El corazón no está aquí. El corazón está aquí. Mire, señorito. Yo me meto en YouTube y yo busco y el corazón está aquí. Yo lo he visto y el corazón está aquí. Mire, no se anima. Animar es usted. El corazón no está aquí. El corazón está acá. Mire, yo hablé con un tío de Pug, que mata puerco. Y el puerco es lo más parecido al ser humano por dentro. Sí, señor. Y el ámbrio tiene el corazón aquí y el hígado lo tiene aquí. ¡No sea caballo! ¡Cállate! El corazón es aquí y el hígado es acá. Y si sigue buscando más abajo, ¡va a encontrar el cerebro! Eso no lo he buscado. ¿Ah, no? No. Pues ponga el lechón al jebeta que se va a cortar con la cabeza. ¡Eh! ¿Ah? ¿Así? Sí, así. ¡Baja! 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 ¡Un toque a la paquetea bochón de tantos pisillos! ¡Mira! 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 Y la yema también porque yo tengo el colesterol. ¿Cuál es problema suyo? ¿Me va a controlar el huevo que yo me como? ¡Cállese la bonga! ¿Será usted un control de huevo? ¿Por estar comiendo salamina chatarra? ¡Ay, qué puta! Yo vine aquí para que usted me le chequee lo que él tiene ahí. ¡Pu! Espérate. Señale el tajo. Déjame ver el tajo eso. ¡El tajo, avanza! Déjame ver el tajo. ¡No! ¡Déjame ver el tajo! Espérate. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Aquí usted no me le pegue a los pacientes! ¡Saca la mano de ahí! ¡No le pegue a ti! ¡Saca la mano de ahí! 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 ¡Vámonos de acá! ¡Pu! ¡Siéntate! ¡Mira para ahí! ¡Mira para ahí! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntalo ahí y olvídate de eso! ¡Ese muchacho yo lo cuido muy bien! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Lo cuido muy bien! ¡Buena comida! ¡Comida guirreo y agua buena! ¿Qué le da qué? ¡Agua buena de verdad! ¿Agua de pluma? ¡No! ¡Eso es lo que ven ustedes! ¡Agua de la pluma! ¡Tampoco! ¡Se le pegan a la pluma! ¡Son puertos! ¡No me le pego a la pluma! ¿Le da agua embotellada? ¡Tampoco! ¿Agua destilada? ¡Menos! ¿Y qué le da? ¿Qué agua le da? ¡Agua en polvo! ¡Aquí está en polvo! ¡Vállate la boca! ¡Está duro para que tú veas que ahí es que te voy a meter las manos yo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Con bórtese! ¡Con bórtese aquí! ¿Que usted le da agua a qué? ¡Le doy agua en polvo a él! ¡Agua en polvo! ¡Sí, agua en polvo! ¡Yo me diga que usted no sabe cómo es el agua en polvo! ¡Agua en polvo! ¡Agua en polvo! ¡La verdad es que tú estás atrasado! ¡Estás atrasado! ¡Nena! ¡Me puede decir una sola cosa! ¡Claro que se la diga! ¿Cómo usted prepara el agua en polvo? ¡Fácil! ¡Como! ¡De echar agua! ¡Venga! 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 ¡Venga!